Carolina, tierra de gigantes con diversidad geográfica, donde el campo, la ciudad y la costa interaccionan en un balance perfecto entre el progreso y el medio ambiente. Somos gestores de oportunidades, construyendo a través de los servicios municipales las bases para una sociedad de vanguardia. Somos modelo de evolución ordenada, creando infraestructura para atender las necesidades de su gente, somos patrimonio cultural, liderazgo positivo, talento puro, legando un futuro que perpetúe nuestra verdadera identidad de gigantes. Somos una ciudad con el justo balance entre la salud, la diversión, la paz y la responsabilidad social. Somos la tierra de gigantes, porque soñamos en grande, porque tenemos cualidades extraordinarias que nos hacen brillar en cada paso que damos. Somos Carolina.